Voy a hacerle una bolsa para que no se vaya a llenar de polvo el papel de ese De este... Las... Las vitaminas Ya llevo tres ¿Llevas? Ok, llevas tres... Tres ampolletas Ok ¿Y que? ¿Cómo se han portado, José? Bien ¿Si, Lani? ¿Se ha portado bien? Si, pues ya me dice que es, yo confío en él Mientras no me digan otra cosa José, está abierta la llave del culo Ah, si Ah, no, cierrela, por favor ¿Eh? ¿Eh? Perdón Ok Oye, ¿cuándo, cuándo pegamos una leída? ¿Cuándo quieres ir al... ¿Cómo se llama? El Capacito El Capacito Mañana no vamos a apoyar porque... Porque mañana... Voy a ocuparme todo el día Y yo mañana no quiero venir Pero el miércoles vamos ¿Te gustaría? Ok Vamos en... Si, vamos en el miércoles ¿No quieres hacer una pintura para el pelo? Pues si yo quiero ¿Color? Rojo, pasión Jejeje Un negro Te voy a traer un güero Que palca gringo Jejeje Jejeje No, 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 algo que... algo así bien... No, algo negro para que no... No me... ¿Uno qué? Para cuando salga la raíz Sí Pues te lo pintamos otra vez ¿Cuál es el problema? Eso sí Ok, te voy a traer un rojo Porque tú todo el tiempo has traído el pelo rojo Sí Uno rojo y cuando se te nota la raíz Otro rojo y así Yo te lo pinto el miércoles Sí Ya... No, no... Espero unos... ¿Eh? Un mes cuando mucho Ya lo levanto No te preocupes hombre Te veo... te veo del semblante de la cara Te veo un poco mejor, eh Un poco mejor Sí, yo le digo una señora Sí, no, si te ves un poco mejor Tú nomás... Está en ti que le echas ganas Echa le ganas tú No, aguanta mis manitas Ay, tus manitas se van a... Se van a recuperar hombre Tú no te... Tú no te... Preocupes hombre Esto es despacio No vamos corriendo Nomás que tú... Cuídate Come muy bien Eso sí, come muy bien Eh... ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Pues nada, Lani, tienes que echarle ganas Echarle ganas Echarle ganas y nosotros nos vamos a echar ganas junto contigo Sí, Dios mío Yo te veo... Hoy, hoy sí te veo... Poco mejor Mejor que ayer Oye, y... Y... ¿Te bañas? Ay, dos, tres veces No lo digo porque no, no... Porque no quieras O sea, porque... O sea, puedes bañarte ¿En qué te bañas? En la silla? No quiero que... ¿Mande? Se pongo el agua aquí y se baña ¿El agua qué? En la silla, la rueda se baña Ah, ah, no, qué bueno, qué bueno Porque me ha preguntado... ¿Se bañará, Lani? Jejeje No, es que tú eres muy limpio Yo sé, pero eres muy limpio Pero digo... O cómo se bañará Pero ya veo la silla de ruedas aquí A veces les trae grite y grite Y me ignora A bañarte Eh, quiero bañarme, quiero entrar al sanitario Por eso no lejos Con costa preta Este... José, ayúdale en todo Todo Espérate, José Corre Tú tienes que ayudarle Tienes cara de que andas tomado ¿Eh, José? Tienes cara de que andas Ve, yo voy a hablar con mi padrino En este caso José no debe estar tomando tu porque tu eres el apoyo de la medicina, se supone que él está enfermo es porque volvieron a recaer la vez pasada y que suave que él esté en cama y lo esté tomando y sin trabajar y sin nada, ¿cómo le estás haciendo? Eso no es bueno, eso no es bueno, ponte las pilas tú junto con nosotros y a ella le gana junto con la medicina y ayuda en todo lo que puedas, en todo lo que puedas, porque no es justo de que él enfermo y te esté gritando para que vengas a ayudarle, no le ayudes esta cabrón, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Yo me grito así No, no lo admití, tú José ¡Gracias!